Para ella eres un pobre payasito, la haces sonreír si triste estás Esconde su penar en el fondo de ti, para que no te vea llorar Tienes que sonreír, sonreír, payasito, piensa bien que su amor ya a ti no te darán Tu destino ya está para siempre marcado, payasito, su amor no te darán No puedes ocultar con tu sonrisa, la pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá alguien más, a quien su amor darán, a ella no le importas más Tienes que sonreír, sonreír, payasito, piensa bien que su amor ya a ti no te darán Cuando veo su cara, creo reconocerle, payasito, a ti no te amará Música Música Música